¡Emoción! ¡El timbre! ¡El timbre! ¡El timbre! ¡No, no! ¡Tú quieres todas las vidas! ¡Todo déjame a mí! ¡Yo voy! Oye, ¿qué es así? ¡Ah! ¡Yo parezco un E chiquito de vez en cuando! ¡Chic, chic! ¡Ah! ¡Qué granosidad, señor Cássir! ¡Qué granosidad, señor Cássir! ¡Pássir reguela! 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 ¡Pase! ¡Píssir reguela! ¡PFC! ¡Pássir reguela! ¡Pássir reguela! ¡ unfortunately! ¡Pasa tu casa! ¡Pássale! ¡Pasa tu casa! ¡¿Qué te traemos! ¡Café! 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 ¡Danme un cafecito por favor! ¡Con leche cortadito! ¿Cómo te gusta el café? ¡Con leche y azúcar! ¡Ay! ¿Cómo está, Rosie? ¡Bien, bien! ¡Es muy feliz de estar aquí con ustedes cochesis en Tiempo de los Ángeles! ¡Est te conversationas... Sí, ¿verdad? No, pero con la energía de ustedes, bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú duermes? ¿Tienes dos niñas de un año? Sí, dos niñas, una de siete y una de cinco. ¿Duermo cuando puedo? No, no, siete años. Mira, la jefa está aquí. Hay que decirle que haga Despierta América un poco más tarde. Por favor. O que tú entres más tarde y ellos más temprano. No, ¿qué pasa? ¿Por qué? Nosotros estamos aquí para darse tanto cariño y tú nos tiraste tan, tan, tan... Yo te abrí la puerta y yo... Sí, muy lindo tú. Perdón, perdón, porque apenas llegaste y sí, como americano, me dije, como americana te voy a recibir. Ay, por favor. Porque gracias por venir a los Estados Unidos. Gracias. ¿Cómo te va? Bien, hermosa. ¿Te tratan bien? Pues bien, fíjate que... En las redes sociales nos hacemos pedazos, ¿a quién? Pues sí, de repente... ¿Cómo quién? ¿Cómo Johnny? No, de repente Johnny, ¿cómo qué? Se toma mi café en las mañanas. ¿Yo? A mí no me metan. Se toma mi café en las mañanas. Que no me metan el lío, que yo no he hecho nada. ¿Viste? Revelando las intimidades. Oye, Rosy, pues qué bueno que viniste. Ya sabes que queremos mucho a toda tu familia. Ya hemos tenido muchos de los miembros de tu familia, de la familia Rivera aquí en su casa. Más adelante vamos a platicar contigo de todo. Queremos que te sientas a gusto. Y gracias, como siempre, por abrir tu corazón y por estar con nosotros. Sí, que eso es lo más importante. Por favor, lo más importante. Aquí te atendemos como en casa. ¿No se lo va a tomar? ¿Usted no se lo va a tomar? Jamás. Sería incapaz de hacer eso. Estoy diciendo incapaz con el Johnny. Lo pongo acá. Bueno, mientras Rosy se tome su cafecito tranquilita, ustedes vayan a las noticias. ¿Qué pasó, mi? ¿Sí? Ah, ok. ¿Ya me asusté? ¿Qué pasó? Chismes. Vamos a pasar con Sacha. ¿Ya viste la pancita de Sacha? Sí, qué gusto verte. Rosy, qué gusto verte. La última vez que estuvimos juntas no tenía la pancita de este tamaño. Pero ya ves cómo he ido creciendo. Ay, gracias, querida. Ahí me vas a estar dando consejitos, yo sé, porque voy a ser madre primeriza. Qué bueno que te tenemos aquí para que tú nos comentes al respecto también. Como ustedes saben, en el día pasado les mostramos aquí en Despierta América un video donde se escucha un audio en el que supuestamente se anuncia la muerte de Jenny Rivera en su último concierto. Pues era de esperarse, ya su padre reaccionó y nuestros amigos de Televisa Espectáculos estuvieron presentes. Escuchen lo que don Pedro Rivera declaró al respecto. No he visto el video. Me han platicado, pero no lo he visto ni lo quiero ver, porque no quiero incomodar mi mente ni hacer rencor, ni anidar nada en mi pecho, porque al final de cuentas nada me va a devolver a mi hija. Y no tengo yo por qué pelearme con el público, con la gente que hace eso, porque de todas maneras lo van a hacer. Mi hija se nos fue, estamos conscientes de eso y hay que seguir adelante, porque la vida sí es. Todos nos vamos a ir, nada más se adelantó un poquito, pero vamos para el mismo camino. Ay, mi daddy chulo, mi papi. Qué fuerte, ¿no? Escuchar todo esto, Rosy. Sí, no lo he escuchado tampoco. ¿Tú no has visto el video tampoco? No, bueno, vi el video, nos los presentaron, pero hace mucho y no me fijé en cosas pequeñas, así. Yo me estaba fijando en sus fracciones, en lo feliz que ella está en ese concierto, en cómo interpreta, pero cuando escuché esto, yo le llamé a mi hermano Juan, porque yo soy como ustedes, uno es humano y escucha tanta cosa y le llamé a Juan y le dije, ¿qué onda? ¿Hay una voz? Y él me dice, desde el principio sí hay una voz, pero es un fanático gritando. Y lo he platicado con mi mami porque mi mami me llama a mí, los hijos de Jenny nos llaman a nosotros, los tíos, los que estamos aquí para protegerlos, ¿qué es esto? ¿Qué se está hablando? ¿Ahora qué? Y uno tiene que tenerles una respuesta y sinceramente yo digo, no lo he escuchado y como dice mi papi muy sabio, no quiero escuchar, no quiero incomodar mi mente y no creo, la verdad no creo. Uno escucha esas cosas después de los hechos y quiere inventar o su mente empieza a trabajar, le dije a mi mami, ¿qué tal si alguien estaba diciendo Marta y se oye como muerte? Porque uno ya sabe. Y tenemos la misma conclusión, no creemos que hay algo que no ha sido el plan de Dios. Realmente es un accidente, pero no accidentalmente, porque Dios ya tenía el plan y con eso tenemos y estamos en paz y ojalá que la gente no lo crea. Pero ahí está el audio y les digo que desde el principio estaba. Eso dice mi hermano Juan y lo pueden escuchar. Además, ¿sabes qué? Yo creo que se nos olvida algo que acabas de mencionar muy importante. El público los ve a ustedes como figuras públicas, ¿no? Pero no se nos olvide que hay niños que son inocentes, una mamá, una madre que sufre por cada cosa que dicen de sus hijos. Sí, sí, como tú comprendes. Sí, los niños, Johnny tiene 13 y aunque es muy maduro y es muy inteligente y muy fuerte, no sigue, no deja de ser niño. Claro. Y todos ven estas cosas. El otro día estaban diciendo que ella estaba viva y que iba a salir en una entrevista y a mí me marcan y yo siento por ellos porque yo, yo puedo, yo soy adulta, yo puedo asimilar las cosas, pero los niños sí. Y a veces sí quisiera que los medios tal vez, no todos son así. He visto que no todos los medios son iguales, pero los que son así que por favor piensen en mi mami y en sus hijos. Uno aguanta, pero ellos sí. Claro que sí. Pásenle a los tacos, la taquería de Doña Chona. Buenos días, la tenga, ¿cómo está usted? Bien, bien, yo quiero unos tacos, uno de chorizo y uno de lengua. ¿Te gusta el chorizo, mija? Mira, mira, mira de tanto que he comido, ahí te lo voy a dar de chorizo y de lengua. ¿Y de lengua por qué? Oh, porque es lengua. ¿Te gusta la lengua? Quiero bailar suavecito. Suavecito, suavecito, mamá. Ay, 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 mamá. ¿Qué estás haciendo aquí, condenado mocoso? Pues es que te vine a visitar aquí a la taquería, mamá. Te dije que fueras a ordeñar la vaca y que me trajerás de lista, mamá. Pues ya la ordeñé, mamá, pero quiero ser bailarín, mamá. Ay, déjate de... Ay, mamá. Pues te dejes las tarugadas y ya... No. Es que me da vergüenza, Eusebio. Aéu. ¿En serio? Aéu, me da vergüenza. Mire, está una clienta. Déjese de payasadas. Y sus piernas le dije que estén para el fútbol. Déjese de payasadas. No, mamá. Yo quiero ser bailarín, mamá. Mira las cámaras. Sí, monica. Ay, ay, mamá. Ya se ve. ¿Sabes quién es mi gente? ¿Quién? Rosti Rivera. Sonso. Ay, Rosti Rivera. ¿Cómo están? Mucho gusto, mamá. Mucho gusto. ¿En serio, mijo? Le dice Neo. Ay, muy bien. Déjese de... Sí, mamá. Ya. Que ya le dije que no reniegue su raíz y déjese de pintar el pelo, tarugo. Mira nomás, mira qué bonito color tenemos. Siéntese orgulloso de lo que es. Míntese esos ojos de color. Mamá, es que yo quiero ir bailando por un sueño, mamá. A ver, ¿usted que tiene experiencia en el mundo de la cantada, ¿cree que mi hijo tiene talento? ¿Va a bailar? Sí. Con esas cejas, tú conquistas al mundo, hijo. ¿Qué pasó con mis cejas? ¿Qué pasó con mis cejas? Pues por eso no. Ay, ay, perdón, mamá. Perdón. Ay, mamá, déjame ir a bailar, mamá. Yo quiero bailar con la repita esa la casa de la chica de la abuela, mamá. Mira, aquí la única con talento es mi hija, pero le voy a dar una oportunidad. Ay, mamá. No. A ver, Francisca, porque tú tampoco eres Francis, eres Francisca. A ver, tírame un ritmo. A ver, tírame otro ritmo. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. ¿Qué estás haciendo el ridículo? Mira, estoy bien, bro. ¿Cómo que no? Te estoy diciendo. A ver, Francisca. De tribal no más nada. A ver, tírame otro ritmo. Ay, 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 ay. ¡Ay, mamá, sí! No, no, pues. Sí. A la 4. Rosy, ¿usted sabe bailar, mija? Sí. A ver, enséñele. El cha-cha-cha. El cha-cha-cha. A ver, enséñele el cha-cha-cha. No, no me va a regañar. No, usted no, mi hijo. A ver, enséñame. ¡Ah, míralo! ¡Bienso! ¡Bienso! Mamá, subele. ¡Bienso! 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 Yo, ¡Bienso! ¡Eu! 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 ¿El pedio, ven acá? EU. Si te sigues portando así, te voy a mandar a donde mandé a tu padre. ¡No, mamá! Y no arregresó el contentado. Mamá, yo quiero ir bailando con un sueño, Amay. Déjame ir. ¡A ver! ¡Johnny y Lozada! ¡Venga! Yo tengo influencias. ¿Todo bien? ¿Ese de la moto, mae? Es el menú de la moto, mae. ¡Ay, mae! El payaso, no me deje el rincuco. Yo quería un taco, pero bueno, anyway. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Mira quién baila, mae! A ver, mi hijo quiere ser artista. ¿Quieres ser artista? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué destreza te gusta? Yo quiero bailar, yo quiero ir grabando. ¿Tú quieres bailar? ¿Y podría bailar algo? A ver, yo te podría decir más o menos si quieres. Una musiquita, algo, rápido. Venga Francisca esa. A ver, eso. Ajá, ahora. ¿No? Pero este para hacer bailar, eso. Venga, muy bien. ¡Ay, hijo, ¿sabe qué? Yo le tengo la música perfecta para usted. ¿Cuál? A ver, Francisca, tírame ese cuando yo llegue a este país con tantos sueños. ¡Eso sueño! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señoras! ¡Gracias! ¡Cuelas! ¡Gracias! ¡Seguimos con Despierta América! ¡Así es! Pero él es el que me apoya, él me ayuda, él me ayuda con las niñas, con los negocios, con todo. En verdad no se quería sin él. Ay, seguramente una gran pareja. Oye, mi queridísima, sin duda es triste recordar todos esos momentos que pasaron. Hoy, ¿cómo trabajas todo eso? A veces realmente... ¿Qué pasó, princesa? A veces la veo como mi jefa, porque yo todo el día estoy viendo a Jenny, la estoy escuchando en su nuevo disco, en el último concierto, planeando una película de su vida. Entonces eso es difícil si me pongo como hermana todo el tiempo. Yo tengo que verla y decir, ella es mi jefa, yo tengo que hacer las cosas bien, ella tal vez va a volver y va a ver que yo tengo que manejar todo bien. En la noche es cuando ya la veo como mi hermana, cuando digo, ay, mi hermanita hermosa. Y es cuando se me vienen las lágrimas de repente. Pero ella es mi jefa y la mejor jefa. Y un día cuando llegue al cielo, ojalá que me diga que lo hice todo bien. Estoy seguro que eso va a suceder y me encanta la manera en que tomas este tipo de situaciones. Ahora, me gustaría saber, ¿tú sigues viviendo en la casa con todos? Sí, sí, nos mudamos ahí desde enero, lo oramos. Bueno, yo lo oré, la verdad, y de repente le dije a Abel un día, nos vamos a mudar a casa de Jenny y gracias a Dios que dijo que sí. Porque no sé qué iba a hacer. Y ahí estamos, hemos estado ahí con ellos, los niños van muy bien. La que los cuida, ella es guardiana, es chiquis. Ella desde siempre los ha cuidado, ha sido una mamá para ellos. Y yo estoy ahí como la tía que les ayuda si necesitan un consejo. Yo estoy ahí para ayudar y por el momento estamos ahí. Oye, estamos impresionados también de cómo manejas las redes sociales y todo. Me han escrito mucho que te pareces mucho a tu hermana. Pero, ¿qué crees que eso es lo que más tienes de Jenny? Bueno, me parezco porque tenemos el mismo papi. Exacto. Mi mami, eso es lo que es Sara. De Juan sabrá Dios, de Juan no se lo agarraron de la basura. Pero, no sé, es que ella es tan hermosa que es lo más bonito que me puedan decir que me parezco a ella. Y que mi mami vea algo de ella en mí, me da alegría que le puedo dar poquito consola. A veces me abraza. Claro. Y, pero no sé, ella es mucho más hermosa, mucho más sexy, tiene una mirada. Mira, pero déjame decirte, no sé, bueno, es tu opinión, pero déjame decirte, cuando tú llegaste esta mañana a maquillaje, que llegamos que de momento me dice, lo primero cuando te vi yo dije, Dios mío, pero si son igualitas. Se parecen muchísimo. Ahora, me gustaría saber, tú sigues muy espiritual, con una vida extremadamente espiritual. ¿Todavía sigues a la cabeza de la iglesia? Bueno, tuvimos que dejar el ministerio, estábamos de directiva del grupo de alabanza, y es una de las cosas que tuvimos que dejar, que fue difícil. Pero los fines de semana todavía voy a platicar a las iglesias, a dar mi testimonio, a ayudar a personas que han sufrido lo mismo que yo, y decirles que Dios los ama, y que podemos seguir adelante, y a veces solo con la presencia de uno. Es lo, porque si podemos estar de pie, sonriendo, alegres de la vida, con todo lo que nos ha pasado, es solamente por Dios, y eso es lo que quiero dar al mundo. Oye, mi queridísimo, mi queridísimo Abel, ¿cómo ha sido manejar todo esto con la familia, el apoyo? Ha sido una aventura, más que nada, lo que me ganó a mí, más de la belleza de mi esposa, es su corazón. Y he mirado que en todos los Riveras hay un corazón tan amable, tan especial, así que ha sido muy difícil, sinceramente. ¿Y tú cantas? Sí, sí, soy adorador. Así me ganó. Adorador, muy bien, muy bien. A ver, cántanos, cantica, ¿a poco? Sí, también enamóranos a nosotros. Oye, sin duda fue, bueno, yo que he pasado también por este tipo de tragedias, ¿no? Que es difícil perder a alguien que amas. ¿Cómo ha sido para ustedes manejar todo esto de la prensa? Que de repente te vuelve loco. Sí, una vez mi hermana cuando vio todo lo que pasó con Britney, con Britney Spears hace muchos años, me dijo, uno tiene que ser muy fuerte mentalmente para vivir en esto, y gracias a Dios que la escuché decir eso, porque ahora digo, yo tengo que ser muy fuerte mentalmente. No tomo nada personal. Exacto, eso es muy importante. No puedo tomar nada personal. Si dicen algo malo, no es conmigo, es tal vez trabajo, es dar la nota, pero tampoco ni algo ni muy bueno. No me puedo dejar llevar por los comentarios ni muy buenos, porque yo tengo que estar centrada, enfocada en lo que estoy haciendo. Mente fría. Me imagino que tú estás siguiendo los pasos de tu hermana, porque tu hermana sí era una mujer extremadamente fuerte, ¿cierto? Sí, aprendí de las mejores mujeres. Yo digo que mi hermana es la mujer más fuerte que conozco en el cielo, y mi madre es la mujer más fuerte que conozco en la tierra. Bello. Tengo buenos ejemplos de mujeres en nuestra familia. Y sin duda con el apoyo de Abel. Un aplauso, por favor, tremendas palabras que acaba de decir. Ahora, me gustaría saber, ¿qué le quisiera decir a todas las fans de Jenny Rivera? Ahora que estás aquí, que te están viendo en este momento a través de Despierta América, ¿qué te gustaría decirles? Quisiera decirles muchas gracias por seguir amándola. Ha pasado tiempo y ustedes siguen recordándola todos los días. Ustedes nos dan una terapia a nosotros. Y quiero decirles que seguimos trabajando por ella y por ustedes. No va a haber... Nadie se va a olvidar de Jenny Rivera. Nadie nunca. Vamos a seguir trabajando toda nuestra vida para que ella siga viviendo en los corazones. Y les pido que le inculquen ese amor a la diva a sus hijos. Porque yo quiero que estos niños sean J-Units. Que estos niños... Y no solamente de la música, sino del corazón de nuestra diva. Del corazón de nuestra reina. Estamos trabajando por ustedes. Y nadie puede tomar su lugar y no lo tomará. No se preocupen de eso. Solamente estamos trabajando para la jefa y nuestra J-Units. Y gracias por su amor. Me encanta eso que dices porque hay un dicho que dice que los muertos se van cuando el olvido lo sepulta. Y Jenny Rivera sin duda va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón por siempre. Sí. Les viene un disco nuevo. Perdón, ya. Muy bien. No venga, dice. El primero de julio tendrán la segunda parte del concierto de Monterrey, que está buenísimo. Y lo pueden esperar. Gracias por todo su apoyo. Como les digo, vamos a seguir trabajando para la jefa. Y gracias a ustedes, Jenny Sigue Viva. Bueno, muy bien. Bueno, Rosy se va a quedar con nosotros y va a estar contestando muchísimas cosas. Y va a estar acompañado durante todo el programa. La menor de la dinastía Rivera, Rosy Rivera, visitó Despierta América con su mejor sonrisa. Ahí aprovechamos para preguntarle cómo es que se mantiene en forma y ha recuperado su figura, a pesar de que su bebé tan solo tiene 10 meses de nacida. He estado consciente desde el primer día de bajar peso. Es más, cuando estaba embarazada me cuidaba mucho. Uno todavía puede caminar, comer saludable. Uno no debe de comer por dos, sino seguir comiendo saludable, seguir su rutina. Y ahora he bajado más que antes. Y estoy muy feliz por eso. Yo sé que me faltan unas libras más, pero si sigo mi rutina de comer bien, de comer mi papaya y mi avena y esas cosas, voy a seguir adelante. Y ojalá un día pueda estar delgada. Pero sí ayuda mucho dar pecho, no solamente al bebé, pero a uno. Para el estómago, para muchas cosas. Uno quema 300 a 500 calorías más al día cuando uno da pecho. Entonces, es bueno para el bebé y bueno para uno. Y qué le gusta más, la cantada o la actuación. La cantada no, no me gusta mi voz, no me gusta escucharme, pero a la actuación me encantaría. Si me dan un papelito de extra, yo encantaría. A eso sí, sí le entraría. Gracias a todos los de DespiertaAmerica.com Sigan aquí en las redes sociales, que les damos todo lo que ustedes quieren.